Se dice una actitud autoritaria de nosotros, pues si nosotros no somos la autoridad electoral ni en la Ciudad de México ni en el nivel nacional, ahora sí que alguien me explique y veo que a algunos consejeros que no les gustan mis términos, no se les mueve una ceja de que esté diciendo la representación del PRD un talante autoritario, fraude a la ley, fraude a la voluntad popular de Jalisco, no han dicho ni pío, donde hubo, por decirlo suave, un manejo desaseado de la paquetería electoral, por decirlo suave. Y eso, pero miren qué tranquilos, y además ya ni siquiera se da cuenta la representación de Acción Nacional de la majadería, hemos pasado del INE, no se toca, o sea, no hagan eso, ya los estamos viendo, ya los van a acusar también de tentación autoritaria cuando den a conocer cómo quedó la representación proporcional, porque claro que alcanzamos los dos tercios y nosotros no hemos cambiado nuestro punto de vista, seguimos exigiendo a los consejeros que no ganen más que el presidente y que se apliquen a las políticas de austeridad y que se hagan los cambios que se tienen que hacer. Aquí se dijo por la mañana que queremos desaparecer al INE, cuando cambió de IFE a INE nadie dijo que desaparecieron al órgano electoral, nadie dijo eso. Ah, pero no lo queramos cambiar a INE porque entonces queremos desaparecer, no querramos una reforma al Poder Judicial porque queremos desaparecer al Poder Judicial. Si Claudia C. Maupardo tendrá dos tercios en el Senado y puede decidir los ministros de la Corte que le tocan en su sexenio y no queremos eso, no queremos el control de la Corte, lo que queremos es que haya justicia.